La comunidad de Villa Olga, en la ciudad de Santiago, es una comunidad bastante organizada. Tiene una junta de vecinos en posesión, digamos, de la intención de resolver los problemas que se viven presentando. Esa comunidad de Villa Olga se unió al Ministerio de Medio Ambiente para iniciar jornadas de reciclaje. Hay un reporte para NCDN que nosotros queremos compartir con ustedes a propósito de esa jornada de reciclaje en la zona de Villa Olga. Veamos. Con zafacones ecológicos, charlas y talleres, el Ministerio de Medio Ambiente inició en varias comunidades de Santiago el proyecto de las tres ejres, reusar, reducir y reciclar la basura que se genera en cada uno de los hogares. Según el Viceministro de Medio Ambiente, la intención es reducir la cantidad de basura que llega al vertedero y generar una fuente de ingresos para personas que deseen recoger los plásticos, botellas y cartones y llevarlos a la planta de reciclaje más cercana. El reciclaje lo queremos convertir en un gran negocio. Primero porque contribuye a sanear las comunidades. Hay gente que está viviendo de eso y pasan y las recogen. Uno puede ahora mismo separar vidrio, cartones y plástico. Entre las urbanizaciones en las que se ha empezado el proyecto está Villa Olga, los jardines y el embrujo, donde los moradores dicen sentirse privilegiados con la atención que les ha dado el Ministerio y aseguran que apoyarán la iniciativa en un 100%. Nosotros estamos prácticamente educando a las personas aquí en la comunidad de Villa Olga para que se acostumbren a tirar lo que es plástico, botella y cartón en lugares diferentes que ha puesto el Ministerio de Medio Ambiente. Para el Viceministro la intención es lograr que los jóvenes de las escuelas, colegios y universidades también formen parte del proyecto, por lo que ya iniciaron una campaña de concientización a la cual ya se han unido más de 360 instituciones. El Viceministro de Medio Ambiente invitó a toda la población a que se unan a esta iniciativa para que puedan beneficiarse de las bondades de este proyecto. Desde Santiago para NCDN, Melisa Morales. Si Mario Tejada, el director provincial de Medio Ambiente, nos hubiese avisado, pero nosotros no sumamos a la tarea porque lo vimos solo en las imágenes, recogiéndolo el plástico. También a Leonel Gutiérrez, el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Olga. De todos modos es importante la actividad y es importante que una Junta de Vecinos haya asumido esa labor de recogida de los desechos para reciclar y colocar en envases diferentes, los plásticos de vidrio, el cartón, como ellos bien señalan. Ahí está Mario recogiendo las botellas plásticas. Repito que si me hubiese avisado, yo hubiera ido para que se vieran más personas recogiendo los desechos. Gracias de todos modos a Mario por la iniciativa que yo creo que es bastante loable también a Leonel Gutiérrez. Gracias por ver el video.